Hola y bienvenidos a un nuevo tutorial acá en Deltatuts En esta ocasión traigo un tutorial que para algunos va a resultar muy sencillo Este tutorial está basado en el Quick Start de Laravel que hace Taylor Oswald en la documentación oficial Y esto es porque me he dado cuenta que a pesar de que los pasos son muy detallados a veces hay algunas personas como yo que necesitamos ver realmente lo que está pasando y como lo están escribiendo el código para poder entenderlo del todo Así que vas a poder seguir este curso a través de varios artículos en Medium y además los videos son parte importante del apoyo Si no sigues mi cuenta de Medium es arroba victoravelar al igual que la mayoría de mis redes sociales y ahí vas a poder ir viendo un poco las publicaciones de lo que voy haciendo y un poco de todo lo que voy escribiendo que son contribuciones personales y en muchos casos experiencias personales sobre lo que está pasando con Laravel Así que tal y como lo mencioné en el primer artículo en el que hago la introducción a estas series vamos a checar simplemente que tengamos instalado Composer y eso lo checamos escribiendo Composer en nuestra terminal desde la raíz o nuestro directorio de Home y les debe de mostrar una pantalla muy parecida a la que pueden ver ahora con todas las opciones disponibles Para limpiar la pantalla vamos a escribir Clear y eso nos va a volver a entregar la terminal completamente en blanco Si tú estás empezando con el uso de la terminal es muy importante que vayas memorizando y mecanizando todos estos comandos que a la larga te van a ayudar a agilizar muchísimo tu flujo de trabajo Ok, bueno Ya que tenemos Composer y también necesitamos Background y Homestead VirtualBox para trabajar con máquinas virtuales y no tener que instalar mucho software directo en nuestra computadora sino hacerlo a través de una máquina virtual Eso van a darse cuenta que poco a poco los va a ir ayudando a convertirse en mejores desarrolladores Así que lo que vamos a hacer ahora es realizar la instalación de nuestro primer proyecto de Laravel y lo vamos a hacer utilizando el comando largo de Composer para empezar que es Composer Create Project y después vamos a indicar el repositorio que es Laravel slash Laravel damos un espacio y le vamos a pasar el nombre que queremos que tenga nuestro proyecto en este caso va a ser QuickStart y en caso de que quisieran instalar alguna versión específica de Laravel pues podrían ponerlo como queremos trabajar con la última versión que es la 5.2 solamente vamos a dar Enter Esto lo que va a hacer es que va a empezar a llamar a algunos repositorios que están incluidos dentro del core de Laravel y va a crear nuestro primer proyecto Ok Antes de eso, y aquí yo cometí un error Tengo que revisar Ok, todavía no se creó Bueno Antes de eso van a entrar a un directorio específico para trabajar con sus proyectos en este caso yo llamé al mío YouTube y ahora voy a escribir todo un poco más rápido para que esto vaya un poco más a prisa así que voy a pausar el video acá en lo que pasa todo lo de la instalación de los paquetes que puede llegar a tomar un poco de tiempo Ok Así que aproximadamente después de dos minutos ha terminado la instalación de nuestro primer proyecto de Laravel que como podrán ver pues realizó instalación de muchísimos paquetes y algunos la mayoría en mi caso que ocupo Laravel de forma recurrente y los carga directo del caché pero a ustedes probablemente les instale cada uno de los paquetes a mí me tomó alrededor de dos minutos y medio probablemente a ustedes si es que tienen una máquina y una velocidad de internet muy decente les tome entre 3 y 4 minutos y de ahí puede llegar a tomar hasta 10 minutos y tu velocidad de internet no es muy buena Bueno Ahora voy a usar ls que es un shorthand para list y vamos a ver que ya tengo ahí mi folder de quickstart así que voy a entrar a ese folder utilizando el comando cd que es el shorthand o el método corto para change directory o change directory no sé si lo pronuncio bien y voy a escribir el nombre del directorio ahora en linux y en la mayoría de los sistemas operativos tenemos la ventaja de que podemos iniciar a escribir el nombre del directorio y después presionar el tabulador y automáticamente nos va a dar pues el nombre si es que es único de la carpeta así que voy a entrar y ahora si hago list de nuevo vamos a ver que tengo muchísimos muchísimos paquetes instalados y ahora lo que estamos viendo es que ya tenemos pues varios folders que son los que en mi caso pueden ver resaltados de azul algunos archivos php que de hecho solo es uno que es el de artisan y otros muchos archivos que aparecen en blanco en caso de que lo quieran ver desde el navegador de archivos pueden venir acá y aquí van a ver todos los folders que es la estructura de un proyecto de Laravel poco a poco vamos a ir descubriendo que pasa en cada uno de estos folders y algunos archivos que se encargan de hacer funcionar nuestras aplicaciones que vamos a estar programando el siguiente paso es preparar la base de datos así que esto lo vamos a hacer utilizando artisan que es una utilidad de línea de comando que trae Laravel que nos ayuda a generar archivos que vamos a ir utilizando a lo largo de cada uno de nuestros desarrollos los comandos que vamos a estar viendo es muy probable que los utilicen de forma recurrente a lo largo de su vida como desarrolladores de Laravel así que vamos a crear una migración una migración es esta herramienta que nos permite crear una especie de esqueleto de nuestra base de datos de forma que cada vez que nosotros compartamos nuestro código no tenga alguien que estar creando la base de datos de forma manual y simplemente siguiendo este esqueleto pueda migrar esa base de datos a su servidor esto lo vamos a hacer utilizando en este caso MySQL y vamos a crear algunas migraciones entonces vamos a empezar con php artisan make migration y después le vamos a dar create task table create y le vamos a pasar como una bandera task esto lo que va a hacer es que nos va a colocar una migración dentro de nuestro folder de database migrations y aquí va a aparecer nuestra migración las migraciones normalmente siguen una convención de nombres en los archivos en el que utilizan primero la fecha en la que fueron creados y después el tiempo separado en horas minutos y segundos y después create el nombre de la tabla table .php separado por guiones bajos esto lo vamos a ver de forma recurrente y acá ustedes van a ver como automáticamente se va a crear el archivo si pueden ver aquí ya tenemos nuestra fecha en la que se está creando el archivo el horario siguiendo una convención de tiempo de UTC y después create task table todavía no vamos a meternos mucho en esto de estar trabajando directamente con los archivos de código y lo que vamos a hacer es que vamos a abrir nuestro proyecto yo en este caso voy a utilizar php storm ustedes si quieren pueden utilizar otro voy a iniciar utilizando sublime para hacerlo un poco más fácil y más atractivo para todos así que lo que voy a hacer en sublime que ustedes muy probablemente tengan una pantalla parecida a esta aunque no manejen el mismo tema que yo es venir aquí a file y después le voy a dar donde dice open folder y voy a ir directamente a donde yo localice mi folder y le voy a dar a abrir ok aquí esto del .env lo vamos a dejar tal cual debido a que vamos a estar trabajando en homestead como especificé en el artículo de lanzamiento de esta serie y para ello necesitamos instalar el paquete de homestead de laravel pero no vamos a instalarlo de forma global sino que lo vamos a instalar por proyecto esto nos va a permitir crear una máquina virtual para cada uno de nuestros proyectos y tener todo mucho más organizado además vamos a poder compartir un archivo llamado background file que va a permitir que otros desarrolladores que quieran ocupar nuestro código lo puedan hacer de forma más sencilla y solamente tengan que hacer background up así que vamos a instalar este paquete a través de composer lo hacemos de la siguiente manera composer para indicarle el programa que vamos a usar require que es algo que se sobreentiende o sea vamos a requerir un paquete con composer y el paquete que vamos a requerir es laravel hamster después le vamos a pasar un flag que es dev porque queremos la última versión de desarrollo disponible así que acá va a cargar el paquete espero que no tarde mucho y mientras tanto les voy a explicar que una vez que ya lo tengamos instalado tenemos que usar un comando que se llama make y esto nos va a generar los archivos necesarios para poder trabajar con con background aquí como vemos ya se terminó de instalar voy a limpiar la pantalla y lo que voy a hacer es entrar a vendor que es donde se instalan mis dependencias con composer después voy a buscar en el folder bin el bueno este archivo de homestead y voy a usar el comando make ahí me dice que homestead ya se ha instalado y si podemos ver aquí en nuestra carpeta de raíz se han agregado estos dos archivos background file que es un archivo ruby que contiene toda la configuración necesaria para nuestra máquina virtual y homestead.jamo aquí como podemos ver automáticamente ya ha configurado folder y sites muy rápidamente les voy a explicar para lo que funciona esto primero necesitamos una llave ssh ssh rsa que autorice la conexión a través de ssh a nuestra máquina virtual esto es muy necesario al momento de empezar a trabajar con nuestras bases de datos después aquí tenemos configurado el proveedor que es virtualbox también pueden usar pmware si es que lo prefieren y acá tenemos el folder que se encarga de mostrar en donde está alojado nuestro proyecto en nuestra máquina local como podemos ver aquí está el path en el que yo lo tengo alojado y después acá tenemos en sites donde lo va a alojar en la máquina virtual ahí tenemos el nombre de la base de datos que se va a quedar homestead por defecto y ahora lo único que tenemos que hacer es copiar esta dirección ip y desde la terminal vamos a ir a nuestro archivo host pero como administradores si ustedes están en windows tienen que ah claro ok yo aquí voy a usar un comando que tengo que lo va a abrir en sublime listo entonces aquí vemos que yo ya tengo varias aplicaciones lo que tendrían que hacer figurándose que no tuvieran todo esto que yo ya tengo aquí es pegar la ip que acabamos de copiar y adelante escribir el sitio al que estamos mapeando una vez realizado esto lo van a guardar en caso de que no lo hayan hecho como administradores no los va a dejar guardar y ahora si podemos probar a hacer background up esto va a bootear nuestra máquina virtual para esto ya tienen que tener instalada la caja base que es Laravel Homestead y entonces como pueden ver aquí la está importando va a tardar un poquito y después la va a bootear y ya vamos a poder accesar a través del navegador mediante la dirección que nosotros indicamos en este caso es muy recomendable que si cambien el nombre de la base de datos para que sea algo que vaya un poco más con su proyecto aunque no es algo obligatorio así que en lo que esto arranca que es un proceso que corre completamente la computadora aunque creo que ya mira la amenacé con parar el video y decidí ir más rápido bueno en lo que esto termina de bootear nuestra máquina virtual aquí podemos ver que está haciendo un forwarding y aquí ya Ubuntu nos indica que se ha establecido una conexión con VboxNet que es la máquina virtual ahora está autenticándose con nuestra llave RCA y después de esto me parece que todavía va a crear la base de datos está seteando el nombre de los host que en este caso sería homestead.app ahí está configurando el folder compartido esto es porque va a sincronizar todo lo que nosotros hagamos en nuestra máquina local con la máquina virtual perfecto voy a hacer clear para limpiar la terminal y ahora en mi navegador me voy a dirigir a la dirección y como podemos ver ya tenemos una instalación de Laravel en la cual usamos homestead dentro de nuestro proyecto y no de forma global hasta aquí vamos a dejar este video y en el siguiente video vamos a comenzar ahora sí con lo importante que es escribir código de Laravel de forma sencilla y con una sintaxis clara y objetiva de forma sencilla y con una de forma sencilla